Yo inventé, yo inventé, mi propio arte musical, aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, que tierra fértil y productiva, eso es lo más puro del mundo, es Bogotá, tan fértil y productiva. Yo inventé mi arte musical, yo inventé mi arte original, aquí en Bogotá, que tierra fértil, que tierra productiva, yo inventé mi propio arte musical. Nadie antes, nadie antes, nadie antes que yo, porque yo inventé, yo inventé mi propia expresión, yo inventé, yo inventé mi propia expresión, yo inventé mi propia expresión, que no se parece, que no se parece, a ninguna otra de antes, ni actual. Yo inventé, yo inventé mi propio arte musical, aquí en Bogotá, tierra fértil, tierra fértil, suelo firme, y ambiente puro, para la inteligencia, yo inventé, yo inventé mi propio arte musical, aquí, aquí, aquí en Bogotá, yo inventé, yo inventé, yo inventé mi propia expresión, aquí, aquí, aquí en Bogotá, Nunca antes, nunca antes, completamente nuevo, Nunca antes, completamente nuevo, mi arte musical, mi arte musical, mi arte musical, innovador, innovador, creador, fundador, soy yo, de mi propio arte musical, de mi propio arte musical, Ayome, que bonito Bogotá, linda, gracias, porque eres tan amable conmigo, Yo inventé, yo inventé mi propio arte musical, ando por calles y carreras, haciendo topografía, con mi acordeón sonoro, miro una calle, la enderezo, le pongo un puto, miro una carrera, la enderezo, la enderezo, la mejoro, le echo asfalto, le echo pavimento, porque yo creé, mi propio arte musical, porque yo fundé, mi propio arte musical, Ando por toda la calle de Bogotá, en función topográfica de mi acordeón, Arriego acá, al relieve, el accidente de la ciudad, una caída urbana, un precipicio, una calle, un asfalto, un hormigón, ayome, esta calle está completa, porque yo la enderecé, esta es la avenida Caracas, que yo la enderecé, con mi arte musical, que yo acabo de inventar, que yo acabo de ingeniar, ay, yo inventé, yo inventé, yo inventé, mi arte musical, aquí en Bogotá, una ciudad de tierra firme, y de un ambiente muy propio, para la inteligencia, ayome. Yo he puesto en moda, yo he puesto en moda el acordeón, que es el instrumento en actualidad, más codiciado contemporáneamente, yo he puesto en moda el acordeón, en Bogotá, en Bogotá, he puesto en moda el acordeón, que se convirtió en el instrumento musical, más codiciado contemporáneamente, porque yo inventé, yo inventé, mi propio folclor, yo inventé, mi propia expresión musical, la inventé yo, la inventé yo, porque Bogotá, tiene suelo firme, y un ambiente muy positivo a la inteligencia, a la intelectualidad, por eso yo inventé, por eso yo inventé, mi arte musical, por eso yo inventé, y puse en moda, y puse en moda el acordeón, que es el instrumento en la actualidad, más codiciado contemporáneamente, ay, son muchos, los que desean tener un acordeón, para inventar, para inventar su propio folclor, expresión musical, como la inventé yo, como la inventé yo, como la inventé yo, como la inventé yo.